Lo que ocurre es que la contracultura vive entre el final de la dictadura y el principio de la democracia y en esa democracia se frustran algunos de los ideales utópicos de la contracultura y de repente la democracia crea como una especie de nuevo régimen o de nuevo estado de control donde también bajo una apariencia de libertad de expresión hay ciertos límites. Porque la contracultura de hecho no ha muerto del todo. Y Pau Riva decía que el objetivo de la contracultura no era conquistar el poder sino diseminar una serie de ideas y desde el momento en que esas ideas siguen en el aire y además siguen teniendo sus conquistas particulares pues podemos decir que la contracultura sigue en el aire.